Hoy queremos acercarte más cositas de Lefty, como estos bolsitos que salen a 13.99 y lo hay en varios colores, mira que bonitos, están súper chulis luego también, fijaos lo que hemos visto pantalones de todos los colores, ahí veis, a 15.99, pero súper chulis luego, más cositas como los bañadores que van entrando ahí veis todos los colores y demás también, zapatos, mirad las chanclas para el verano, que chulas, 5.99 también en muchísimos colores, está con la tira de plástico, ahí transparente también en muchos colores, zapatos como de este tipo ahí veis, a 22.99 y también otras chanclas de otros colores que también las hay y muchas pero están todas muy bonitas y también tenemos estos zapatos fijaos a 15.99